La Secretaría Regional de Seguridad Pública informó que al menos cinco personas murieron y otras dos resultaron heridas debido a las fuertes lluvias que azotan el estado de Espíritu Santo en el sureste de Brasil. La Secretaría señaló que dos personas fallecieron en la localidad de Icoña y otras tres en Alfredo Chávez, el municipio más afectado por las tormentas y donde las precipitaciones acumularon unos 250 milímetros de agua, tan solo en las últimas 24 horas. Alrededor de 200 bomberos se encuentran en las calles de 13 municipios para auxiliar en las labores de búsqueda y rescate de los afectados. De acuerdo al último balance, un total de 17 municipios están bajo estado de alerta. Las autoridades informaron además que las fuertes lluvias ya han dejado por lo menos una treintena de personas desalojadas en todo el estado. Asimismo, fueron registrados diversos deslizamientos de tierra, derrumbes de edificios y pasarelas e inundaciones.